Quédate en tu casa 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 Tranquilito mi pana Mi gente, quédate en tu casa Deja que la ola baje ¡Ahí! ¡Cómo! Quédate en tu casa, quédate Aférrate a lo positivo, a la luz Hermanos, hermanas Quédate en tu casa, quédate Quédate, quédate, quédate Tranquilo con la familia ¡Zumba! Que Dios me lo bendiga El Padre Amén, 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 amén Amén, 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 am